¡Aleluya! El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracia, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido cosa a lo sabio y entendido, y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado a mí, mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a ver, tenemos brevemente, especialmente en este Evangelio, esa lectura con esa moral que los oráculos imprecatorios, como que no me plazan tanto. Aunque hay que ver la figura del Padre, en el Antiguo Testamento, que es representación de la autoridad, de la ley. Sin embargo, el rostro de la misericordia que nos ha mostrado Jesucristo, sana, digamos, por toda esa visión del Antiguo Testamento. Si tenemos este corto, hemos leído mucho, en primer lugar, la sencillez, la humildad para recibir a Dios. La apertura del corazón, para que Él encuentre espacio, y haga morada en nosotros. Haciendo una lectura, también de lo que dice el Señor Jesús, ante su despedida, en el Evangelio de San Juan. Yo voy a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Pero eso nada más de una visión escatológica del final de los tiempos, es ahora también. Como lo dice Pablo, de muchas maneras, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dios, Dios, habita y quiere habitar más y más, hasta que, oramos de alguna manera o lejana, decir como Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Y eso significa, que sus sentimientos, sus proyectos, su mirada, su visión, su forma de ver y de juzgar el mundo, debe ser acuido por nosotros. Tenemos que encarnarnos, y en ese sentido le estamos llamados a cristificarnos. No hacer otros cristos en la tierra, hablando paganamente, sino, como dicen los signos cristológicos, a los filipenses, a los crocenses y demás. El que se ha abajado, el que se ha humillado, para poder alcanzar nuestra pobre naturaleza humana, y elevarla a una condición inmensable. Entonces, el mismo Señor, valiendo de su experiencia pastoral, digamos, da gracia al Padre, porque el mensaje del reino es acogido, no por quienes eran considerados la sabia, la nata del tiempo, por los no entendidos, sino por los sencillos. Y no es, digamos, que los intelectuales no estén llamados a la conversión, y hacer también recetar lo del Evangelio. Puede ser que tengamos cristianos hasta en la NASA, o hasta viviendo en la luna, que se yo. Pero, es necesario que, como cantamos la conversación, que nosotros disminuyamos, y que Él crezca. Ese es el camino cristiano. Y no debe escogernos a llegar a la vejez con ese orgullito. Es ahora, es ahora, que hay que abrir, allanar el camino, para que el Señor pueda entrar en nuestros corazones, y convertirnos. Todo me lo ha dado, mi Padre, el conocimiento divino. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Porque Jesús actúa aquí como verdadero pontífice, entre Dios y los hombres, para dar a conocer al hombre, la bondad de Dios, y para introducir a la humanidad entera, como una oveja perdida, en el regazo, en el reino, que Dios tiene preparado para nosotros. El Evangelio que tenemos, el Evangelio de San Mateo Leido, y el Evangelio de San Juan, digamos, es el Evangelio de la Gnosis Cristiana, del conocimiento divino. Y conocer a Dios es amarlo, extrañablemente. Y amarlo es servirle, y servirle es seguirle. Esa dinámica, siempre, no de un día. Un día lo puede ser cualquiera, de toda la vida. Y esto, mis hermanos, que saben que no es fácil, porque en el camino encontramos tropiezos. Hasta los más grandes santos, cuando estaban, cuando les porcanonizara la madre Teresa de Calcuta, le echaban en cara que ella tuvo un tiempo de adivés, y que yo no la tenía en esta tierra. Y eso no le quita que haya hecho un camino de santidad, y gracias a Dios, que ya fue elevada a los altares. A nosotros ninguno quisamos nos elevarán a los altares. Pero no se preocupen mucho porque nos eleven a los altares, preocupémonos porque nos eleven al cielo, porque el cielo está más alto, y allá la vida es para siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.